Hola, el día de hoy vamos a trabajar en un ejercicio del tema teoría de producción o teoría del productor. El ejercicio que tenemos planteado hoy día es para trabajar con la función de producción. Recordemos el tema de teoría de producción. Una empresa quien es la encargada de realizar la producción necesita de determinados insumos o llamados también factores productivos. En este ejercicio, la producción PT, que depende de dos insumos, en este caso el trabajo, que es un insumo variable. ¿Por qué variable? Porque va cambiando en el tiempo, como pueden ver. Y el factor maquinaria, que vendría a ser un insumo fijo o un factor fijo, como pueden ver, permanece constante durante todo el tiempo que dura la producción. En este caso, la producción está organizada por meses. Entonces, la producción tiene un comportamiento creciente hasta determinado punto, mientras que el factor trabajo es igual variable y el factor maquinaria en el ejercicio es constante. Nos pide calcular el producto medio y marginal para el inciso A, para lo cual vamos a trabajar con esta tablita que hemos copiado a continuación. Aquí hemos copiado la información del ejercicio y tenemos planteado aquí, para el producto medio, su formulita, lo cual saldrá de dividir producción entre empleados. Y para el producto marginal, la fórmula dice, divida la variación de la producción entre la variación del trabajo. En este caso, para la fórmula de la columna 7, previo vamos a hacer dos cálculos, que es lo que tengo aquí en la columna 5 y luego en la columna 6. En la columna 6, tengo yo que calcular lo que es la variación de L, que saldrá de hacer L2 menos L1. Ya, entonces empezamos. Divido entonces producción total entre L, en el primer grado de los casos, mi producción total, o sea, vamos a trabajar con esta columna de aquí y esta columna de aquí. Como dice la fórmula, voy a dividir los valores entre sí. La primera, al ser una división 0 entre 0, me sale error, por tanto no existe ese valor. Tengo yo ahí, por eso, una raya como resultado de ese cálculo. Continúo. Cuando yo divido 15 entre 1, ya yo tengo como resultado 15. Luego divido 35 entre 2, lo cual me va a dar un resultado de 17,5. Y así sucesivamente voy dividiendo esta columna de aquí, producción entre trabajo, hasta terminar toda la columna. Ahí tengo los resultados. Estamos utilizando dos decimales, redondeando al segundo. Eso es bien importante de considerar. Terminé con el producto medio, la producción media. Ahora voy a trabajar con el producto marginal. Previo, dijimos, necesitamos hacer dos cálculos. Variación de producto total y variación de N. Entonces, identificando en producción total, tendría aquí yo la primer cifra, sería producción total 1, y la segunda cifra que aparece, en este caso el 15, sería como la producción total 2. Es decir, voy a ir calculando la resta de la segunda producción menos la primera. ¿Qué es lo que estoy calculando? La variación de la producción con el tiempo, ¿no? ¿Cómo va cambiando la producción? Nuevamente, les recuerdo que la primer columna, la primer fila, perdón, va a ser 0, porque no tengo nada ahí, y empiezo desde la siguiente. Entonces, digo, 15 menos 0, tengo como resultado 15. 35, 35 menos 15, tengo como resultado 20. Y así sucesivamente voy calculando la segunda producción, la de abajo, menos la de arriba, ¿no? Hasta terminar la columna. Aquí al último puedo observar que tengo un valor negativo, porque aquí la producción baja de 95, baja a 75, entonces 75 menos 95 me da un resultado negativo. Para el cambio del trabajo, voy a trabajar de igual manera o de forma similar. Acá está L y digo el primero es L1 y el segundo es L2. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? El cambio que va teniendo el trabajo a lo largo del tiempo. ¿Cuánto va cambiando a lo largo del tiempo? Entonces, mi primer cálculo va a ser 1 menos 0, va a ser 1, ahí tengo el resultado, estoy dejando nuevamente la primera fila sin llenar. El siguiente va a ser 2 menos 1, aquí, el segundo menos el de arriba, 3 menos 2, 4 menos 3, y así sucesivamente. Listo, las dos columnas verdes me van a permitir calcular la columna 7, entonces, ahí, como me dice la fórmula, debo yo dividir entre sí. Es decir, voy a dividir este resultado de la columna 5 entre el resultado de la columna C. 15 dividido entre 1, me da como resultado 15, la primera igual va a permanecer en blanco. Y luego tengo 20 dividido entre 1, 30 entre 1, y así sucesivamente. Como todo se divide entre 1, me va a dar lo mismo que la columna 5, en este caso. Listo, hemos terminado recapitulando lo que nos pedía el inciso, me decía que calcule el producto medio, sería esto, el producto medio, y el producto marginal. Este de acá sería el producto marginal. Para ello, hemos utilizado cálculos ahí, auxiliares, como se ha podido evidenciar. Listo, voy al inciso B. En el B me pide que grafique la función de producción. Entonces, ¿qué necesito para graficar la función de producción? Necesito dos informaciones. Por un lado, la producción, que vendría a ser esta columna de acá. Eso me va a ir en el eje de las Y y la columna del trabajo. Que eso voy a componerlo a la columna de X. Entonces, necesito el eje de coordenadas, si es que yo lo voy a hacer manual, donde L va a ir aquí y producción va a ir acá. Lo siguiente es colocar una escala que me permita hacer la gráfica correspondiente. También eso lo podemos trabajar en Excel, como podemos ver acá, y ahora tenemos la gráfica efectuada. Tengo entonces para el eje de las Y, como había dicho, producción, yo necesito que la producción llegue hasta el 95, que es el valor más alto. Entonces, acá se ha dividido de 20 en 20. 20, 40, 60, debe llegar hasta 100. Para L, me fijo que el valor más grande de L es 7, entonces L debe llegar hasta 7, es decir, estamos hablando aquí, para acá, como pueden ver, está aquí 7. Igual ahí, si es que lo voy a hacer manual, tuve que dividir las columnas, perdón, dividir la gráfica de uno en uno. Entonces, son pares de puntos, necesito trabajar para L0 con PT0, lo cual está aquí, L0 con PT0, ahí, cuando L vale 1, producción vale 15, 1 con 15, entonces tengo aquí 1 para arriba y 15 más o menos por ahí, ahí está el segundo valor, para 2, debo trabajar con 35, 2 con 35, entonces 2 tengo para arriba y 35 estaría más o menos por aquí, este sería mi punto y así sucesivamente he ido haciendo pares de puntos. Cuando termino eso, deberé unir, si es que este es manual, si este gráfico es manual, deberé unirlo entre sí, obteniendo esta formulita. Una característica de la función de producción es que es creciente hasta un determinado momento en donde empieza a decrecer. Listo, hemos graficado la función de producción. Vamos al inciso C, en el C me pide que grafique dos cosas, la función que expresa productividad, estamos hablando del producto medio, y por otro lado el producto marginal. Entonces, nuevamente, si lo voy a hacer con el eje de coordenadas, yo necesito trabajar con un cuadrante en donde en la parte de las Y, la parte de las Y voy a colocar producto medio y producto marginal, y en la parte de las X, es decir, aquí, voy a colocar el empleo. Me voy entonces a la tablita, en la tablita tengo esas columnas, voy a trabajar dos gráficas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué requiero para esas dos gráficas? Requiero L, que funciona como X, L, esta columna de aquí, que es X, combinada primero con producto medio, que va a ir en el eje de las Y. Entonces, digo, para L0 necesito nada en producto medio, para L1 necesito 15, para L2 necesito 17, y así sucesivamente. Entonces, mi gráfica, mi escala en L debe llegar hasta 7, que es el valor más alto, y en Y debe llegar por un lado hasta 2167, que es el valor más alto. Eso es para una de las gráficas. Para la otra gráfica, requiero trabajar con la columna de producto marginal, en donde nuevamente eso me va a funcionar como Y combinado con el eje de las X. Es decir, L va a funcionar con ambas. Primero con esta y luego con esta otra. Me fijo en la columna de producto marginal, el valor más alto que tengo yo ahí es el de 30, entonces mi escala debe llegar hasta 30, aquí habíamos dicho hasta 2167, entonces como este es más alto, hasta 30 debe llegar. Y aquí observo que tengo valores negativos para el producto marginal, entonces debo considerar en mi escala, en mi eje de coordenadas también la parte negativa, ¿no? La parte positiva está acá y también la parte negativa por este valor de menos 20. Entonces empezamos, ¿no? Primero dijimos producto medio, 0 con nada, 1 con 15, 2 con 17, aquí ya yo lo tengo hecho en Excel el gráfico, entonces fíjense producto medio, el producto medio vendría a ser la gráfica que está en azul para lo cual requiero, ¿no? Este primer valor, luego tengo este segundo valor y así sucesivamente los pares de puntos voy haciendo hasta tener la gráfica la cual al unirla entre sí obtengo la gráfica de producto medio. ¿Cuál es la característica de producto medio? Crece y luego decrece. ¿De dónde salió? De combinar la columna L con el producto medio, la que está en celeste con la que está en verde. Ahora en la misma gráfica voy a adicionar el segundo gráfico donde nuevamente utilizo L pero ahora con producto marginal. Tengo 0 con nada, 1, 1, tengo con 15, 2, tengo con 20 y así sucesivamente. ¿No? Entonces si me voy a la gráfica dice 1, 1 con 15 aquí, 2 con 20, 3 con 30 y así sucesivamente voy obteniendo los puntitos que requiero hasta lograr mi gráfica. ¿No? Esta gráfica igual crece y luego decrece. Una característica importante hay una intersección entre ambas gráficas, hay un punto de intersección entre ambas gráficas. Normalmente ese punto es conocido como el punto en donde el producto medio alcanza este es el menor posible, es el mejor promedio. ¿Ya? Inciso C entonces está culminado. Vamos al inciso D. En el D me dice identifique las tres etapas de producción. Entonces ¿qué hago para las tres etapas de producción? Utilizo los gráficos anteriores. El gráfico del B que lo tengo ya aquí y el gráfico del C. Solo que estos debo tenerlos uno exactamente debajo del otro. Lo vamos a minimizar un poquito ahí para que se pueda entender mejor. Como pueden ver tengo ¿no? Entonces ¿qué cuidado tengo que tener? La escala de la L tiene que estar en la misma dirección. Como pueden ver aquí ustedes acá tengo yo la escala de la L que llega hasta 8 bueno hasta 7 y lo propio tengo yo aquí hasta 7. ¿Ya? Entonces debe coincidir en la misma dirección. Entonces ¿qué hago para identificar las tres etapas de producción? la primera etapa de producción me está dado aquí hemos dicho que hemos identificado el producto marginal que es el naranja la gráfica naranja entonces yo identifico donde el producto marginal es lo más alto posible eso me sucede en este punto de aquí acá es la gráfica lo más alto posible entonces por ahí va a pasar mi primera etapa de producción ¿ya? vamos a hacer una línea así un poquito irregular esa línea debe continuar si yo lo estoy haciendo manual con una regla hacia arriba y debe coincidir está pasando por 3 y aquí también deberá pasar por 3 entonces esa se considera como la etapa de producción número 1 la etapa de producción 1 ¿cuál es la característica de esa etapa de producción? es una etapa en donde la empresa está creciendo pero puede crecer más es una etapa donde el producto medio está creciendo al igual que el producto marginal vamos a la segunda etapa sigo trabajando con el producto marginal abajo me fijo entonces donde el producto marginal se vuelve cero identificaríamos la segunda etapa donde sucede que se vuelve cero justo cuando choca con el eje fíjense acá tenemos este punto donde choca con el eje y después se vuelve negativo entonces ahí tendríamos la etapa la división de la segunda etapa entonces vamos a trazar una línea ahí que cruza por ese punto y debe subir hasta arriba como pueden ver cruza por el punto 6 tanto en la gráfica de arriba como abajo entonces esta sería la etapa número 2 cuál es la característica de esa etapa número 2 se dice que es la etapa ideal de la empresa la etapa donde debería quedarse la empresa su característica importante es que la producción crece hasta alcanzar un punto máximo que el producto marginal y medio alcanzan también un valor máximo entonces la etapa ideal y finalmente lo que me quedó en el gráfico en la parte derecha vendría a ser la etapa de producción 3 esa etapa de producción 3 tiene como característica importante el descenso de la producción entonces como pueden ver ustedes la producción aquí está bajando está ¿no? el producto marginal se vuelve negativo y el producto medio continúa decayendo esta sería una etapa a la que no le gustaría o no quisiera la empresa entrar porque es una etapa de quiebre casi ¿no? qué sucede si la producción continúa reduciendo reduciendo va a llegar un momento en donde tengo a lo mejor 200 empleados pero la producción es cero es decir la empresa quebró ¿no? yo debo evitar esa etapa ¿no? esas son entonces las tres etapas de producción y finalmente inciso E ¿no? donde me dice ¿cuándo alcanza la empresa la máxima producción y productividad? lo puedo observar en la gráfica producción es en la gráfica de arriba PT entonces ¿dónde alcanza la empresa máxima producción? aquí en la gráfica que sería más o menos en el sexto empleado entonces observo por ejemplo acá yo producción ¿dónde alcanza lo máximo? vendría a ser aquí entre el 5 y el 6 pero sucede una cosa en 5 con 5 empleados la empresa produce 95 en junio y con 6 produce lo mismo por tema costo obviamente nos convendría elegir 5 entonces mi respuesta aquí va a ser que la máxima producción la empresa lo logra lo logra al producir dijimos 95 que cosa es unidades cajas vamos a mirar que es en el ejercicio al principio ¿no? miles de litros 25 95 mil litros produce 95 mil litros el mes le corresponde el mes de junio con 5 empleados el mes de junio con 5 unidades de empleo esa sería mi respuesta para para ese inciso y finalmente me pide donde la empresa logra la máxima productividad productividad como está aquí señalado debo fijarme en el producto medio si me fijo en la tabla producto medio lo tenemos por aquí producto medio está aquí y entonces observo donde la empresa logra un producto medio más alto correspondería justamente aquí que eso sería en el mes de abril con una cantidad de producción de 65 y 3 empleados entonces digo yo la máxima productividad se logra en abril con 3 unidades de empleo o con 3 empleados logrando una productividad de 21,67 en este caso mil litros por empleado listo eso eso lo puedo mirar tanto en la tabla dije como también en la gráfica normalmente es mejor en la tabla porque me da máxima certeza y finalmente algo teórico dice se cumple la ley de rendimientos decreciente que dice la ley de rendimientos decreciente que en la producción yo puedo aumentar la producción utilizando insumos fijos como la maquinaria y variables como el trabajo si yo solamente aumento la cantidad de el factor variable en este caso trabajo va a llegar un momento en que la productividad si bien es creciente en una primera etapa no hasta acá llega un momento en donde esta empieza a descender no aquí yo observo que a partir de aquí de este punto empieza la productividad a decrecer ¿por qué? porque no he variado la cantidad de insumos fijos en este caso de maquinaria y sigo contratando empleados va a llegar un momento que al no contar con mayor cantidad de máquinas la productividad va a ser negativa descendente entonces eso me dice aquí si cumple la ley de rendimientos decreciente yo observo que el factor fijo maquinaria que permanece constante se va adicionando el factor variable que es trabajo y observo que la productividad de la productividad crece hasta aquí y luego la productividad decrece ¿no? que es lo que me dice acá ¿cuándo no se cumpliría? si la productividad crece todo el tiempo o decrece todo el tiempo pero acá yo observo crece y luego decrece ¿no? como lo vemos aquí en la gráfica crece y luego ha decrecido ¿listo? ¿no? espero que el ejercicio les sirva para continuar con su práctica de microeconomía